Ah, ponte por todos, venga Y se me cae encima, por que me subiste a mi, por que se me dio la hueva Oh la madre, he tenido una sorpresa muy chingona Que nadie se la va a esperar Ahí veo otro video ¿Qué es eso? ahi armas mira mira un poco ya las tengo no me las creo tengo dos armas pero me siento bien chidas mira mira a la madre como es verdad ahi esta no pero lo voy a en el barrio listo ya si me llamo no todavía me cumplió va a ser bueno que pendejo estoy inmediato entonces un rat pute a pido que un rat un rat un rat un rat